Ay, manita, la vida así no ha dado burra a nosotras que todavía estamos solteras. Ay, ya yo estoy en desespera. Yo no estoy esperando el hombre perfecto, malaguey el colmadero. Me está piropiando y viene hoy para acá. Yo le dije que traer a otro lindo, 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 así como él. Ay, pero ni una pie en su tiempo. Ay, qué tipazo. Es un pollo. Lo único que hay es un solo, pobre. Es que tú tienes que buscarme un hombre así como tú. Ay, míralo, ahí donde viene. Don Apolinar, no. Te quedas con Balaguer y yo me quedo con Don Apolinar. Ay, manita, la vida así no ha dado burra a nosotras que todavía estamos solteras. Ay, chula, de verdad te lo digo. Yo estoy esperando el hombre perfecto, el príncipe azul y nada que llega. Ay, ya yo estoy en desespera. Yo no estoy esperando el hombre perfecto, malaguey el colmadero. Me está piropiando y viene hoy para acá. ¿Cómo, manita? Pues te me fuiste adelante. Pero yo me imagino que él viene acompañado. Porque tú sabes que tú y yo somos como muñe y mugre. Yo le dije que trajera a otro lindo, 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 así como él. Pero él me dijo que están escasos. Bueno, yo sé que los hombres están escasos, es verdad. Pero Balaguer no se ve mal, oíste. Él es lo único que se cotiza un poquito. Porque el colmadito ese que tiene, pero él se ve bien. Pero oye, si tú ves la cosa mal parada, que después no te guste o algo. ¿Qué cosa tú me lo pasas a mí? Yo lo dudo que yo lo suerte. Porque con esta hambre que yo tengo. Además, después que él me está piropiando, yo me sueño todos los días con él. Ay, no, manita. Yo no sabía que tú estabas tan enamorada de él. Yo pensaba que tú lo estabas evaluando, era. Pero hablando de él, míralo dónde viene. Ay, pero ni por a pie en su tiempo. Ay, qué tipazo. Es un pollo. Ay, mira, qué elegante. Ay, no, pero de verdad que tú, tú vas a estar bien. Tú vas a guisar con ese, es lindo. Se va a guisar, diadurro. Guau, pero qué modelo. Mira su caminaje, ¿eh? Firme. Qué lente. Qué bello. Buenas tardes, Valentina y chula. Buenas tardes, mi futuro esposo. Guau, manita, pero qué rápido van ustedes. Yo no sabía que tenía a su amorito escondido. Lo que pasa, Valentina, que yo tengo mucho tiempo piropeándola en el colmado y vine a pedirte la mano para tener amor formal. Di que sí, di que sí, manita, di que sí, Valentina. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente con eso. Lo único que hay es un solo problema. Es que tú tienes que buscarme un hombre así como tú para mí. Porque ella y yo somos muy inmugres. ¿Entiendes? Así, pero que se vea bien. Qué difícil me la pusiste, Valentina. Pero yo tengo un amigo que se llama Don Apolinay. Y yo creo que pega contigo. Es un poquitico más joven que yo. Oye, pero va a tener un hombre, ¿me gusta? No, yo estoy enamorada de él. Bueno, ya tú sabes cuáles son las condiciones. Así que vete, búscalo. Ay, Dios, Don Apolinay. Oye, qué nombre. Me imagino que un hombre que está buenísimo. Ay, alto. Yo me lo imagino ya. Un hombre así de peso. Ay, chula. Yo estoy ansiosa por conocer a Don Apolinay. Ay, yo quiero estar así como tú. Estás enamorada de Balaguer. Así yo me quiero asfixiar de él. Bueno, si te asfixias como yo estoy asfixiada de Balaguer, te casas mañana. ¿Y qué le vamos a brindar? Dime. Valentina, pero ahí en la nevera al jugo y al uva vamos a darle a brindar una uvita. Ay, sí, qué chula. Ay, míralo, ahí tú te vienes. Don Apolinay. Don Apolinay, no. Bueno, Valentina, yo creo que aquí va a haber un problema. Ay, olvídate de los problemas. Valentina, te presento a Don Apolinay. Don Apolinay, mucho gusto. Mucho gusto. Ay, manita, pero Don Apolinay, se ve de bien. Permiso, ven acá. Ay, es muy joven para mí. Es un niño. ¿Y quién te dijo que eso es problema? ¿Por qué no es tan joven? Además, si no te gusta, yo te tengo la solución. No es que él se ve mal y que no me guste, sino es que la diferencia de edad se ve muy marcada. ¿Y cuál es la solución? Manita, pero tranquila que yo me sacrifico por ti como tú y yo somos uña y mugre. ¿Cómo así? Usted queda con Balaguer y yo me quedo con Don Apolinay. Don Apolinay. Porra, explícame. Y de que tú no te asfixias de Balaguer. Y eso, y te va a casar y todo. No vamos a discutir más por este asunto. Vamos a resolver. Le tengo una buena noticia. Hubieron cambios de planes. Yo me voy a sacrificar por mi hermana. Ella se va a quedar con Balaguer y yo con Don Apolinay. Y fue así que hablamos. Aquí hay un gran problema. Porque no me gusta tu hermana. A mí la que me gusta eres tú. Y tú, Apolinay, ¿por qué me haces eso? Pero, Fidel, ¿tú qué me trajiste para acá? El verdadero problema es que yo a Don Apolinay no lo suelto ni que me echen agua caliente. Ay, chula, eso no está nada bien. ¿Cómo tú le das esperanza a Balaguer y ahora tú cambias para Apolinay? Eso no se hace, chula. ¿Qué pasa ahí? Ahí te guayaste. Y además te digo algo. No te sacrifique por mí. Yo espero mi tiempo. Ay, no, manita. Yo no tengo problema. Yo me sacrifico por ti con todo el gusto del mundo. Apolinay, yo no te traje a ti para eso. Me traicionaste. Balaguer, pero yo no tengo la culpa de estar más bueno que tú. Más bueno que yo. Y tú bailas así como yo. Mira, chula, te pediste de un gran bailarín y tú, Apolinay, te pediste de un gran amigo. Don Apolinay, necesito que usted se retire porque chula y yo tenemos que hablar algo. Bueno, está bien. Nos vemos, mi chula. ¿Qué dijo mi chula? Echa para acá. Dime que tú quieres que estoy enamorada, que tengo mariposa en la barriga. Oye, chula, tú cometiste un grave error cambiando a Balaguer por Apolinay. Dime, Apolinay es muy joven y a la larga te va a traer problemas a ti. Bueno, si ese es un problema, que sigan los problemas. Ay, mi don Apolinay. La mujer cuando se enamora se pone loca. Chula, pero tú desde temprano poniéndote pinta de labio. Lo que pasa es que don Apolinay viene ahorita a visitarme y nosotros tenemos un chanyuyo. Pero yo pensé que eso había quedado ahí. Quedar hasta ahí ahora que tú comienzas. ¿Y qué dice Apolinay de eso? Ay, que yo estoy buenísima. Tú tienes que tener cuidado porque esos hombres así, allá andan a las mujeres y es para sacar un beneficio siempre. Beneficio de mí, seré yo que voy a sacar beneficio de él. Pero míralo ahí donde viene. Ay, pero mi corazón hace toco, 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 toco. Muy buenos días. Muy buenos días, don Apolinay. Pero usted cada día más que pasan se ve más elegante, más hermoso, más musculoso, más lindo. Pero Dios mío, y es pese a que usted levanta, don Apolinay. Muchas gracias por ese halago. Está lista para el chanyuyo. ¿Qué chanyuyo ni chanyuyo? Mire, don Apolinay, ya que ella no quiere acoger consejos, se lo voy a dar a usted. Por favor, mire, usted es muy joven para ella. Esta relación no va a funcionar porque no van a acorde. Ah, lo que pasa es que como don Apolinay era para ti y Balaguer para mí y yo me sacrifique por ti, ahora tú estás envidiosa porque yo me quedé con él. Mire, hermana, no lo tome por ahí porque lo menos que yo quiero es tener problemas contigo y mucho menos por hombre. Yo estoy acostumbrado a que las chicas peleen por mí. Ustedes saben que don Apolinay la tiene. Bueno, cuando ustedes resuelvan, yo regreso por el chanyuyo. ¿Tú viste lo que provocaste? Ahora me quedé yo sin chanyuyo por ti. ¿Acuerdas que es Paul Leland? Ay, ese pronto va a ser tu abuelito. ¿Papá, yo que juegue con Paul Leland? Claro que sí, mi amor, que vas a jugar con don Apolinay. A ver, mamá. Chula, me voy. Ya sabes, regreso más tarde, no sé la hora. Espérate, espérate. ¿Cómo que tú te vas? ¿Y mi nieta quién la va a cuidar? Pero tu nieta, tú la vas a cuidar. Recuerda que yo tengo un chanyuyo con don Apolinay y él me está esperando en la esquina. Esos no son mis problemas. Yo estoy en creer que a ella le interesa don Apolinay. Porque me está poniendo tantas trabas y nunca nosotros habíamos tenido tantos problemas. Y ese aparato que viene ahí. Hola chula, vine por aquí. No creas que yo esté interesado en ti. A mí todo el tiempo es que me ha interesado a tu hermana. Bueno, aparato viejo, tú tienes un problema muy grande. Porque ahora mi hermana está interesada en don Apolinay. Ah, pero eso lo reserva todo. Ella se queda con don Apolinay y tú te quedas conmigo. ¿Y tú no me dijiste a mí que era enamorado de mi hermana que tú has estado siempre? Va de ahí, aparato viejo. Te vas a secar ahí esperando a chula don Apolinay. Yo estoy en creer lo que dice chula. Qué verdad que usted está interesada en mí. Mirasme el favor creído. Ay, ahí viene el limoncillo nuevo. Chula, pero yo tengo dos horas y afuera esperándola. ¿Y qué pasó? Que yo no encuentro quien me cuide mi nieta. Porque mi hermana se fue. Espera dos horas para cuando ella llegue que me la cuide. Bueno chula, pues usted pedió esa oportunidad. Porque a don Apolinay nadie lo deja plantado. Ay, don Apolinay no se vaya. ¿Y ahora con quién yo voy a hacer el chanchullo? Conmigo mamá. No permitas que la desesperación elija a tu pareja. Dios te bendiga. Tú viste lo que provocaste. Ahora me quedé yo sin sangre. Cometiste un grave error. Porque cambiaste a Apolinay por Balaguer. Apolinay, si te puedes retirar, por favor, retírate ahora. Porque Chula y yo tenemos una conversación. Bueno. También. Mira Chula, te perdiste de un gan. Aquí hay un gran problema. Porque no me gusta tu hermana. Porque a ti era que yo te piropiaba. Y tú Apolinay, tú no me podías hacer eso. Le tengo una buena noticia. Hubieron cambios. Acción. Chula, pero tú desde temprano poniéndote pinta labios. Ay, que don Apolinay viene ahorita y tenemos un chanchullo. ¿Cómo? Buenos días, don Apolinay. Pero usted cada día se ve más hermoso, musculoso. Y este aparato que viene ahí. Hola, Chula. Vine. Chula, pero tú desde temprano poniéndote pinta labios, dime. Ay, que don Apolinay viene ahorita y tenemos un chanchullo. No, Chula, pero yo pensé que eso se iba a quedar hasta ahí. ¿Quedar ahí? Ahora que esto comienza. Chula, pero... ¿Sí? ¿Quién?